El tren se va, ¿pa' dónde irá? A volveré, no volveré jamás a volverla a ver No te vayas, maquinista, no te lleves a mi amor Mira qué, cómo me dejas herido del corazón Conductor y maquinista, todas las trículas y los Ya se llevan a mi fiesta pa' Monterrey Nuevo León El tren se va, ¿pa' dónde irá? No volveré, nunca jamás a volverla a ver Cuando vaya ya muy lejos, yo me acordaré de ti No te olvides, amorcito, de venir pronto por mí Hice mucho a mi chiquita y no la puedo olvidar Ahora me quedan llorando por la orilla del palmar Me vestido, vida mía, ya no sé volveré a ver Ya te alejas y me dejas, no manía no es de tren Ya te alejas y mi chiquita y no la puedo nadar Ya te alejas y mi chiquita y que cada día Ya te aleja y que cada día